OLE A TODES LOQUES DE LA NAVE BIENVENIDES A UN NUEVE VIDIE ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Algunos os preguntaréis Manuel, ¿te has trocado? Puede ser, pero casi Y es que estoy utilizando lenguaje inclusivo Yo tenía este vídeo pensado hacer desde hace meses Muchos meses No me he atrevido hasta ahora por otros proyectos Por otras cosas y también por dar mi opinión Y diréis, ¿eh? ¿Cómo ya se ha cambiado de morceles? Bueno, pues que sepáis Que yo en 2013 ya hablé de esto en un blog Del cual no os diré dónde conseguirlo ni eso Creo que lo borré, no me acuerdo Creo que está borrado Igualmente, pero fue en 2013 cuando hablé por primera vez Del lenguaje inclusivo 2013-2014 Cuando lo oí más o menos en el lenguaje inclusivo Y es bastante antiguo Espero que no lo encontréis Si está Si no, no me preocupa sinceramente Y os preguntaréis ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Pues es una tontería, no esperas Esto no lo puedo decir en YouTube Bueno, de otra manera hay que decirlo, ¿no? Las cosas Bueno, es una forma que se utiliza para incluir a todos Y para qué Si ya de por sí el genérico de la mayoría de las palabras Es el masculino en caso del plural Por ejemplo Os doy un ejemplo aquí en español De todos En plan de todo, todos De compañero, compañeros De, yo que sé De camionero, camioneros O comionero, camionera, camioneros De todo, toda, todos De chico, chica, chicos Algo así El genérico en plural La pluralización Es en masculino así Es el genérico en español Así es el español Pero, ¿cuáles son los argumentos que nos hace ver el lenguaje inclusivo? Uno de ellos es ¿Por qué no se incluyen a todos? Pero uno que oí en plan 2014 Que era en plan De porque el inglés Tenía un genérico en plan Que no era ni para chicos Ni para chicas Os voy a dar un ejemplo De hermano o hermana Si nosotros, los españoles Hicimos hermanos Mientras que ellos Que se puede decir brothers My brothers Cuando se interfina a ambos Pero hay una palabra en concreto Que es sibling Os lo voy a poner ahí en subtítulos Para ver cómo se escribe También está brethren Que es lo mismo Pero escrito de otra manera Que es hermanos Traducido Pero esto es inglés Nuestro idioma deriva del latín Nuestro idioma deriva del latín Y el inglés deriva del germánico Que ya no sé de qué deriva el germánico Igual que las palabras en inglés Que vengan del latín Sí, hay palabras en latín Que vienen Que son del inglés Por ejemplo Street Street Viene del latín Que es strata Que es calle Nosotros también Nosotros también lo cogemos del latín De calle Pero bueno De otra palabra Ahora mismo No me acuerdo Pero es que el inglés Tiene diferentes normas A las que tiene el español Ya sean las comillas Angulares Españolas También las pondré Cuáles son También como los guiones Las rayas Y otras normas También la acentuación Las tildes Cosa que el inglés No lo tiene Y cada uno tiene sus normas Cada uno tenemos Una manera De un idioma Es más Hay idiomas Que literalmente En plan Tienen genéricos O no tienen genéricos En plan Nosotros Tenemos masculino Y femenino En japonés No existe El masculino Y el femenino El inglés Sí Pero se puede hacer Un genérico Y en islandés Por ejemplo Ya que Islandia Es el Más feliz Y el que menos Distinción hay Entre hombres Y mujeres Hay masculino Y femenino Y el genérico Es el masculino El islandés Os estoy diciendo De Islandia Que es el número uno En casi todo La mayoría Pero yendo de nuevo El español Y los argumentos Y el lenguaje inclusivo Es que es para no ofender Es como pedir eso De disculpas En plan Por si acaso Ofendo yo Sin saber Que voy a Sin saber Si voy a ofender O no A alguien Lo digo Lo decía Yo muchas veces En mis anteriores vídeos Por si acaso Ofendí a alguien Pero realmente Es estúpido De eso ya ha hablado El youtuber Trainline De eso de pedir disculpas En plan Por cualquier cosa En plan De Sin tener ni idea En plan De que Por qué Pido disculpas En plan Pido disculpas Si a alguna chica Le he ofendido Entonces Quieres decir Que a lo mejor Crees que sabes Y a lo mejor Que crees que sabes Que tu personalidad Puede a lo mejor Ofender a alguien Ofender a lo mejor A una chica Ofender a alguien En general Esa forma En la que lo dices Y tienes conciencia De ello Es que decirlo Es estúpido Disculpad Por si ofendo A alguien Antes de empezar Es como decir Sé que voy a decir Algo ofensivo Y sé que alguien Se va a ofender Así que Por si acaso Lo digo Porque sé que voy a ofender Ante tales situaciones Entonces ¿De qué vale la pena Pedir disculpas? Es que no vale Es estúpido No voy a pedir disculpas Hasta que se demuestre Que tengo De que Realmente Me he confundido No voy a pedir disculpas Antes de lo previsto Sería Muy Estúpido Y cambiar Toda la lengua Solo porque Unos pocos No se sientan Incluidos O unas O unos No se sientan Incluidos Es que Cuando se dice Esto en todos Se refiere A todos Y a todas Es que Sería interminable Decir señores Y señoras Todos Y todas Niños Y niñas Y seguir Siguiendo Y siguiendo Y siguiendo La única forma En la que se incluye A ambos Es cuando Los dos Es uno distinto Al otro Por ejemplo Hombres Y mujeres No se parece No tiene La misma No es la misma Ni siquiera Ni la misma palabra Son antónimos Y además Tienen una Diferente Conjugación Sería interminable Y en ese sentido Por ejemplo Damas y caballeros Por eso se dice Eso no es de señores Y señoras Se dice damas Y caballeros Ya que así No se utiliza Una cosa Que es reiteración Sin embargo Igualmente Cambiamos palabras Como estudiante A estudiante De cliente A clienta De presidente A presidenta De yo que sé Ahora De portadora A portadora De portavoz A portavoz No sé Si os acordáis De Podemos Cuando dijo La portavoz Y cuando en realidad Voz es femenino El que porta la voz ¿Qué es voz femenino? Portar es un verbo ¿Quién porta la voz? La voz es femenina No hace falta Que digas Voza La portavoz Que ni siquiera Es que es estúpido Es como El calendario feminista Que comentó Cuando se quería incluir En plan Junio a junia Julio a julia Cuando Por ejemplo Junio Viene de la diosa Juno Y otros Julio Viene de julio César Agosto Viene de Augustus Y otros más Septiembre Acaban en E Mayo No sé Es que febrera Yo que sé Entre todos Acabando en Septiembre ¿Qué tiene malo Los que acaban en E? O sea Solo quieren cambiar Los que En plan Solo para incluirse A ellas mismas Por lo menos Las feministas Modernas Voy a incluir Modernas O sea Que yo que sé Que alguien diga No has dicho Modernas Es cierto Eso tendría que dar la razón Pero que viene esto De Presidente Cliente ¿Por qué defiendo Que tenga que ser Cliente Y no cliente Porque viene de una palabra Viene de una palabra Que es del ser El ser Tiene la palabra Ente ¿Qué es un ente? Un ente Es el ser Viene de ente Ente No de enta Por eso De presidente Estudiante Y no Eso Porque si fuera por eso Teníamos que cambiar Incidente Ardiente Referente Inocente Y podría seguir así Hasta el final Con palabras que acaban en Ente Hay millones Palabras que acaban en ente Que vienen de la palabra Ente Y la queremos cambiar Imagínate que por ejemplo Dices La capilla ardienta No Una inocenta Estuvo en una incidenta En una capilla ardienta Fue referente Y clienta Y clienta De la iglesia Yo que sé A lo mejor Que se quemaron la iglesia Y dices Estarías todo el puto rato Teniendo que pensar Y esto no tiene por qué ser Malo o bueno Tenir que pensar Qué cojones Tienes que hacer Pero si fuera por Incluir ¿Por qué no cambiar Palabras como Artista Psiquiatra Recepcionista Capitalista Comunista Que acaban en En A Que son En plan Capitalistas Comunistas Recepcionistas Psiquiatras Artistas Y también Podría decir lo mismo Que puedo seguir Podría estar así Hasta el final Pero sería alargar El vídeo También Hipócrita Hipócritas Y nunca mejor dicho Utilizar Este sentido Esta misma palabra Hipócrita Es que en sí El acto Es hipócrita Pero es que Yo no quiero cambiar Ninguna de estas palabras Yo quiero que sigas Diciéndose Hipócritas Artistas Psiquiatras Recepcionistas Capitalistas Comunistas Artiente Referente Incidente Inocente Referente Presidente Cliente Sea Verán Es la palabra Correcta Pero Manuel La RAE Ha incluido Palabras Como Almóndiga ¿Por qué no Incluir El lenguaje Inclusivo? Es una Buena pregunta Pero responderé Con unos tweets De la RAE Atentos Pero para qué cambiarlo Es que así es el español Esto no es un lenguaje neutro Este del lenguaje inclusivo ¿Quieres conocer el verdadero lenguaje inclusivo? Aplante lenguaje de signos Una persona que no Escucha En plan También tiene Ciertamente un derecho A que por lo menos En plan Conozcas ese lenguaje de signos Para poder hablar con él Eso sí que es un verdadero lenguaje inclusivo Incluye Unas pocas personas Que no Pueden escuchar Por eso también están Los subtítulos de YouTube Pero son una mierda Y bueno Dejemos de eso También os dejaré En la esquina superior derecha En lo que habló Alcando Morceles No tengo por qué Estar de acuerdo con él Él tampoco tiene por qué Estar de acuerdo conmigo No pretendo hacer Para nada Eso Sinceramente Yo quería decir Mi opinión De eso es bastante Ya que Algunas personas Lo han hecho También mi amigo Pues mira Ya que No sé si estoy Más informado Más desinformado Pero tenía que decir Mi opinión Quería decir Mi opinión De ese sea bastante Y bueno Nada más que deciros Espero que os haya gustado Darle un buen like Suscribiros Y compartirlo Con vuestros amigos Compañeros Lo que sea Me importa un pepino En Twitter Sobre todo Es donde estaré A seguiros En vuestras redes sociales Y usk Y interactuar También en el Discord De Madrid Zombie Y pocas cosas más Nos vemos En el siguiente vídeo Que será De un juego Así Para tranquilizar Un poco las cosas Chao Chao